En el nivel congresual y municipal aspiramos a tener un Congreso más plural, más diverso. Que quien sea que gane la presidencia en las elecciones de mayo próximo no tenga un control absoluto del gobierno, porque eso le hace daño a la democracia y al final le hace daño al país y a su gente. Yo soy testigo en mi trabajo aquí en el Congreso Nacional del daño que le hace al país tener un Congreso que el Poder Ejecutivo controla como control remoto. Nosotros necesitamos un Congreso que en lugar de defender los intereses del gobierno de turno, represente a la ciudadanía. Y Opción Democrática está trabajando para llevar representantes que como yo lo he hecho ha levantado la voz en cada contrato, en cada presupuesto, en cada ocasión que se ha intentado aprobar una ley que va en contra de los intereses de la ciudadanía, hemos levantado nuestra voz y lo hemos denunciado. Necesitamos más integrantes con esas características en el Congreso Nacional. Ya está bueno de escuchar a diputados decir en comisiones, no, eso hay que aprobarlo porque eso viene del Poder Ejecutivo. No, eso hay que aprobarlo si le conviene al país. Y para atraer al Congreso Nacional legisladores, diputados y diputadas que vayan con ese compromiso, nosotros haremos los acuerdos electorales que sean necesarios en el contexto de un sistema electoral muy justo, en el que no gana quien más votos haga. Y yo soy el mejor ejemplo de eso. A pesar de ser el diputado más votado en la circunstancia número uno del Distrito Nacional, casi me quedo fuera. Opción Democrática tiene los mejores candidatos y las mejores candidatas al Congreso Nacional y a las salas capitulares. Y nosotros estamos, a través de los acuerdos electorales, creando las plataformas necesarias para que esos candidatos se conviertan en diputados y diputadas, en regidores y regidoras y puedan venir aquí al Congreso Nacional, puedan ir al ayuntamiento a hacer contrapeso, a hacer equilibrio, a hacer voces independientes que defiendan los derechos de la ciudadanía cuando se quiera aprobar un presupuesto ilegal que le sube los impuestos a la ciudadanía como se piensa hacer ahora. Necesitamos más diputados que se pongan, no del lado del presidente de turno, porque le beneficia para recaudar más, sino que se pongan del lado de la ciudadanía para que se cumpla la ley y se aplique el ajuste por inflación. Un Congreso Nacional que cuando el gobierno quiera apropiarse de áreas protegidas, sea capaz también de decirle y ponerle un alto al presidente y decirle no, espérate, hay que respetar la ley de áreas protegidas porque de eso depende la sostenibilidad del país. Diputados, comprometílo con la justicia social, con el medio ambiente, con un desarrollo genuino, con un Estado que funcione, que detenga esta corriente privatizadora que lleva el gobierno actual. Y para eso hace falta un Congreso plural, un Congreso diverso. Y en eso es que nosotros estamos comprometidos para trabajar en las próximas elecciones y seguiremos haciendo otros acuerdos con partidos que nos permitan darle al país ese Congreso plural, comprometido con la justicia social, comprometido con la protección y defensa del medio ambiente, con los derechos humanos y con defender la institucionalidad en nuestro país, como ustedes han visto que lo será hecho durante los últimos tres años. Pero esa alianza con Leónel Fernández, usted ha sido crítico... No, no es una alianza con Leónel Fernández. La Unión Democrática no está apoyando a Leónel Fernández a la presidencia de la República ni en primera ni en segunda vuelta. Es una alianza parcial en el nivel congresual y municipal, con candidatos probos que cumplan los estándares de una auditoría social y que puedan venir al Congreso Nacional y que puedan ir a las salas capitulares a mejorar la representación que tiene la ciudadanía en estos espacios de toma de decisión. ¿Para qué sintamos? Que tenemos diputados que nos defienden y que no que simplemente defienden al gobierno y le aprueban todos los préstamos que el gobierno quiere. Necesitamos por eso un Congreso equilibrado y plural. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Eso es parte también de la buena política. Entonces, no, nosotros no estamos apoyando a la presidencia de la República, a Virginia Antártiz, la mujer más joven en la historia de la República Dominicana, candidata a la presidencia de la primera milenia con el discurso progresista, con un discurso fresco, con un discurso atractivo, y vamos a salir a las calles, ya estamos en las calles, en todas las coordenadas del país, ganándonos la simpatía, el apoyo y el respaldo de esa juventud que cree que también tiene derecho a participar, que sus voces tienen que ser escuchadas, que están cansadas de políticos conservadores que no reconocen los derechos de la ciudadanía, que creemos en una mejor redistribución de la riqueza, que creemos en el rol del Estado, que nos oponemos a esa corriente privatizadora, que enajena la posibilidad que tiene la ciudadanía de tener servicios públicos universales de calidad, como la educación, como la salud, que solamente el Estado puede proveer para que todo el mundo lo pueda garantizar, y que si se privatizan, como este gobierno ha ido promoviendo, solamente quien lo pueda pagar lo va a poder acceder a ellos. Y nosotros por eso tenemos esa propuesta diferenciadora, alternativa, que es la candidatura de Virginia Antález a la presidencia de la República y que la gente podrá votar en la casilla 29.